La presencia de diferentes fallas en la infraestructura de la Escuela Bolivia-Tobar, personal administrativo, docente y los estudiantes están llevando a cabo una actividad cultural, la cual nombraron como el llanerazo, no sólo para celebrar el 48 aniversario de la institución, sino también para recaudar fondos y poder reparar medianamente todas las fallas que presenta dicha escuela. El cual hoy nos encontramos de aniversario, ¿verdad? Donde tendremos varias actividades, como es el llanerazo. Contamos con artistas invitados, conjunto con todo el equipo de la escuela. ¿Qué queremos con este objetivo? Recaudar fondos para mejora de la institución. Pensamos continuar recaudando fondos para esta hermosa actividad, para esta hermosa institución que está cumpliendo 48 años, lo cual va a continuar totalmente durante todo este año escolar para llegar a la meta, porque tenemos muchas necesidades dentro de la institución. Inhabilitada la tercera etapa, que es la parte de arriba, los baños no funcionan suficiente, tenemos el problema del tanque subterráneo, que están dañados las tuberías, tienen más de 50 años la tubería base de Hidrolara, la cual ya hicimos el reporte a la hidrológica, y esperando respuestas. Esta actividad nos deja valores, potencia en la cultura, también es importante, porque como estudiantes queremos tener nuestra escuela linda, ayudar con las reparaciones y fomentar los conocimientos. Con esta actividad no solamente fomentan la cultura en los estudiantes, sino que también ayudan con que estos mismos niños tengan un sentido de pertenencia por la institución. Además de esta actividad, planean hacer otras durante el resto del año, para seguir recaudando fondos y aportar soluciones a la infraestructura. En la Cámara de Manuel Esorje, reporte para ustedes, María Valentina Canelón, Noticiero Promar.